Muy buenas a todos, me lo continuo y bienvenidos a otro canal de nuestro nuevo video de Minecraft Y estamos aquí con TheOker Espera, 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 a ver que estoy... ¿No vas a poner lo de antes? ¿Lo que? Las botas, ay, toma, toma, te las cogeis sin querer Eh, me hace falta un pantalón, pero bueno, voy a ir sin él Bueno, no sé si os acordáis en el video anterior que fue un fail como un mundo, que, 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 que flipas, eh No pasó nada Una liada como un mundo, o sea, palmamos por culpa de un creeper Y... Y un arquero que después nos robó Exacto, así que bueno, hoy, eh, esto está grabado justo después, o sea, lo que hicimos fue pillar Y apincho, ah que sí, apincho, ni armadura ni mierda O sea, no, 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 o sea, volvimos a la muerte, tenemos que poner el mod de la tumba No pusimos el mod de la tumba aún, pero bueno, es igual, vamos, nos lo estamos jugando a unos niveles de la hostia Voy a poner esto aquí porque ya va a venir un creeper y voy a caer El Minecraft es muy extremo Ahí lo está el creeper Y... y nada, nos metimos aquí y encontramos justo esta mina, así que vamos a investigarla, venga va Es que yo, mira, yo estaba en la mina Y vi un bloque de madera y digo yo, bien Sí, o sea, flipas, eh Así que nada, eh, está estoy pillando aquí el iron, que le falta aún un poco Yo tengo un pico de iron Y voy a ir por un creeper, voy a ir investigando un poco, ¿vale? Vale Toma, quieres antorches Aquí hay un creeper Vamos No te lo irás a cargar No peta Sí, sí, deja que peta Deja que peta Que va, no peta No peta, tío Vale, muerto Esto es enorme, tío, escucho mil zombies Escucho mil zombies Y esqueletos, eh Vale, ahí hay un zombie Muere, muere Aquí hay esqueletos, tío, me da igual Vale, voy a picar esto Nos llevamos los raíles, ¿tú qué dices? Eh, depende ¿Quieres hacer algo chulo entre casa y casa? Yo, sí Bueno, pues Nos los llevamos Y... Y veremos lo que hacemos Sí, me lo voy a llevar No todos, no sé Todos que veas Total, se pican en dos segundos Pongo una... Aquí hay agua Estoy escuchando algo por aquí Pero me he perdido Me perdí Vale, vamos a investigar toda la mina prácticamente No, no, que me perdí Que no son... Ah, vale, aquí Eso es ahí, te veo Aquí hay más carbón Ya está Cojo esto y tú me haces el crafteo, ¿vale? Vale, oh, aquí hay hasta... Hay una bajada aquí, tío Espera que voy contigo Vente, vente, sí Deja un antorche ¿Qué son los puntos lilas? Los puntos lilas Brujas Puede ser, no vayas Vente, por aquí Por aquí Vale, a ver aquí Nada, carbón Pillamos el carbón, tío Te hace falta Valos... De momento no, cuando no tengan torchas Pero aún tengo aquí las 46 Así que bueno Vale, pues vamos A ver qué más hay por aquí Esto ya está mirado Un hacha, tío Bueno, es igual Mira, por aquí Vente por aquí Hierro Ojo, 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 ojo Aquí no hay nada Antes donde estábamos Seguro que había diamante Sí Donde estábamos Donde palmamos Antes había diamante Está grabado, tío Ostras, tío Pues yo no lo vi, eh Aquí hay Aquí hay hierro Me va a romper el pico Lo sabía Lo sabía ¿Tienes madera? Buah Esto es enorme, tío Si no tienes por ahí Es que esto es inmenso, tío No, no, mira Vente por aquí Ya verás Si nos perdemos Pijamos por arriba y ya Ya, pero es que hay Unas escaleras por aquí Esto ya está No voy a poner esto aquí Había un sitio Creo que es aquí Sí, aquí, mira Y no hay nada No, no, no Nada, no Yo voy a picar Cuida, cuida, cuida Otra es tuya Muy slim Una bola de slime Sí, me la dio Vale Comemos Ojo Ojo Ahí no hay nada, tío No piques ahí Que no hay nada Vale, voy para arriba Estoy escuchando un esqueleto, tío Lo que pasa es que no sé de dónde, tío De la izquierda Y no me quiero alejar mucho de ti Van por aquí entonces No, aquí no hay nada Nada Por aquí, recto Ah, está arriba En el piso de arriba Está el fondo Por aquí Aquí está Nos vio, eh Ya, ya, ya viene Ya viene Buena Vale, como lo pusimos Madre mía Lava Y yo picando con la espalda Sabe, haciendo el tonto Vale Tenemos esto Lava, pero es que Me da igual Lava, tío Vale, yo pongo así Para saber que ya pasa Oh Hierro nos hace falta Porque en el pisado anterior Lo perdimos todo, tío Todo Y cuando digo todo Es todo Vale Hay más caminos Vamos por otro Oh Tío, las telarañas son durísimas Son durísimas, macho Vale Esto ya lo cocinaremos Porque yo Hombre Me podría hacer unos pantalones Pero voy así Sí, 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 vamos Voy así ya Saco, tío Esto lo voy a poner aquí Oye, Juan, sin salida Sin salida Por nada Atrás Es que es enorme Podemos estar aquí No sé Llevamos cinco minutos Estaremos una hora ¿Por aquí arriba? No 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 sé qué nos falta ¿Por aquí? Ah, mira, por aquí ¿Otra vez? ¿What? Un cofre, un cofre, un cofre Vente Ah, no, no es un cofre Aquí ya estuvimos Ah, no, no estuvimos Esto pensaba que era un cofre Esto, tío Es que había cofres ¿Te acuerdas? ¿Qué es esto? Ah, más de eso Más Aquí hay un esqueleto, eh Sí Sí, me vio Vale Eh, pues esto es enorme, tío Hay más mina aquí Voy a poner la antorcha Cuesta mucho romper la puta de la araña, eh Me vio el esqueleto Vale, vamos Hay zombie, hay un zombie ahí Yo voy a pillar los raíles Aquí, está aquí a la derecha, tío Un zombie con armadura de cuero, tío Yo tengo pensado hacer un sistema de raíles Tú, tío, ven, ven, ven Ya voy, ya voy Pero no puedo estar delante, tío Ponte en un lado, ponte en un lado, ponte en un lado Echate a un lado Vale, pues nada Lo matas tú Ojo Pongo aquí en... ¡Wow! Tío, me estoy llenando a hierro, tío ¿Y si vamos a casa, dejamos todo y volvemos? No sé, yo... Si... ¿Y se podrá en el mapa poner...? Es que vamos muy cargados, eh Buah, yo no voy tanto cargado, eh Pero en general, tío Tenemos piedra Tenemos raíles Ya, pero es que yo no sé marcar en el mapa, tío Eh... Se hace como un comando Aquí hay oro ¿Oro? No, no tenemos pico de hierro Yo sí Ala, tengo oro Ahora como lo pierda, verás Verás, aquí no hay nada Aquí nada Esta mina es mejor, tío Porque por aquí no te caes Ya Vale, vamos Me llevo esto Buah, más por aquí Por aquí No estuvimos, ven Espera, que por aquí tampoco Esmeralda Avísame Ay, como lo perdamos Ahora verás Cabreo, que pillo, chaval Pilla ahí Voy a marcar Que ya estuvimos Buah Más oro Bueno, que nos estamos linchando Vamos A todo, tío O sea Nos estamos linchando, chaval Bueno, salimos ya Aquí hay cueva Ya, esto ya es cueva Ya no es mina Y grande Y esqueleto Cuidado, cuidado O salimos O la investigamos Bien O sea Llevamos ocho minutos grabando, tío Hasta los treinta Ah, vale Sí, nos da Vale, vale Sí Entonces vamos por aquí A ver O por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí, sí Por aquí Vente por aquí Mira De comida andamos bien Pillaste Sí, yo de comida voy bien Oh, dos esqueletos Dos Ven, ven Que los fundimos Pero ven Que no puedo Que no puedo Es que no hagas eso Que no No fui a por ellos Ya, pero Hace eso, tío Se mete en una esquina Y se espera A que vengan Es lo que hice, tío Pero me vinieron dos Se matan Ya está Muertos Hay otro Aquí, aquí Vente, 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 vente Aquí hay otro, aquí hay otro Vente, vente, vente aquí Aunque esta me lo cargo Bueno, claro Yo no pienso palmar otra vez Vale, vamos a ir A ver que había Mucha madera Y nada más ¿Quién quiere ver? Y zombies Tranquilo que este muere Este no peta Hostia Buah, chaval Es que es enorme Aquí Aquí enfrente La pilazuli Yo puedo picarla Y aquí no hay nada No No, aquí no hay nada A ver, voy a picar Ahora pues la pilazuli Vale No estás cogiendo Los raíles, ¿verdad? Si puedo, sí O sea, que saltaste un huevo Ya, porque fui a iluminar Primero Para ver que había, tío Hay que ser listos ¿Cuántos tienes, raíles? Tengo 55 Yo 37 Vale, vamos Por ahí no había nada más, ¿no? Esto creo que ya es cueva Nada, no hay nada No hay nada Hasta el minuto 3 Por arriba también Por ahí ya fuimos ¿Por qué tantas antorchas? Ya, pero hay Hay más No No, porque ya estuvimos Si pone al final Una antorcha Es por aquí Por aquí Aquí sí que nos tuvimos Ah, joder Ojo, ojo Mierda Me mata esto Es que hay muchos bichos Es que no sé dónde te metiste No me avisas No me aviso No me aviso Si estaba delante tuya, tío No me eches la... No, no, pero te perdí de vista Bueno, no hay problema Pero no me eches la bronca a mí Aquí O sea Ahí hay bichos Por ahí ya fuimos Es por aquí Muerto Es por aquí Y cuidado Oye, con los bichos Y ahora es por aquí abajo ¿Sí? El hierro Oh, diamante ¿Qué dices? Sí No, no, no El diamante Pero hay muchos bichos Ahí hay diamantes Pero hay muchos bichos, tío Vale, a ver Tranquila, eh Tengo que comer Yo solo veo un zombie, eh Bueno Pero más adelante hay más Cuidado que hay más Cuidado ¿Ves el diamante? Sí Vale, allí Hay un esqueleto Y ahí no hay nada más A ver si nos ve el esqueleto A ver Pasa muy de lado Vale Tienes aquí el diamante Lo pico, lo pico, lo pico Más Aparta, 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 aparta Vale Tienes tú dos, ¿no? Sí Y aquí hay oro Pero está el El bicho este El cabrón Lo matamos Uf Cada uno por un lado Tendría que ser Espera Es solo uno, eh Espera, voy a hacer que me vea Vente, 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 vente Ahora Escapa Viene Viene, 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 viene Ahí está Madre mía Cómo nos Cómo lo pusimos Cómo nos coordinamos Joba Vale Aquí al final no hay nada Oro hay aquí Vale Vale, lo pico Luego repartimos en casa Picaste la esmeralda Va, como amorticemos No, ¿dónde está? No la veo Ah, tenemos tres Tío diamante, tío Para el pico Sí Perfecto Cómo me jodía a mí Cuando empezaba una partida Encontraba solo dos Como amorticemos El puñetero La pirlazuli Y más mina Buah, chaval Oh, perdón La pirlazuli Esmeralda Que es para los aldeanos De mierda Vale, y esto Uy, para abajo hay cueva, eh Sí, esto es enorme, tío Como amorticemos Todo lo que tal Yo me piraba Para casa ya, eh Nos piramos ya Minuto Esperamos un poco más Y nos vamos Aquí hay oro Espera que pique este oro Miro algo Buah, buah, buah Madre mía Aquí hay más oro Luego repartimos el... Eh, todo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, aquí voy a poner antorcha Escucho... Es que hay mina para abajo Oro ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Ah, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Eh... Ponme la mesa de crafteo La mesa de crafteo Yo no la tengo Ah, la tengo yo Vale, vale, vale Voy a hacer picos Vale, tenemos oro Y tenemos de todo, tío Buah Diamante Diamante La primera vez que sale el diamante En este canal Bueno, no El diamante en este canal Digo, en este... En esta serie Vale, voy a mirar Por aquí cerca Si hay algo más Por aquí... Bueno, ya... Me lo llevo Aquí escucho esqueleto, eh Yo también No vayas por ahí arriba No Adiós Está ahí Vale Subimos para arriba Espera, aún no Joder Hay que aprovechar Llevamos 16 minutos aún Tenemos tiempo Ya, pero el problema No es por el vídeo, tío Es que si perdemos todo, ¿qué? Ya, pero... Yo creo que... Bueno Como quieras A ver, déjame mirar Un vistazo rápido A ver, el tope es media hora, ¿no? Ah, sí Hacer un vídeo media hora Es que más... Tío... No debe estar ahí... Eh, ¿qué te pasa hasta aquí? Esmeralda No lo vi No lo vi Vale ¿Qué te he hecho? Es que me mueve el puto agua La tengo Hierro Es que hay de todo aquí, tío Vale Sigue por ahí para adelante Y si nos subimos Venga Vamos, vamos Es que yo no quiero palmar más O sea, y todo improvisado Y voy sin pantalones Madre mía Deflate, bro Vale, 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 vale Eh, aquí hay bichos, eh Ya, 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 ya Ya los escucho Ojo Madre mía Es que hay cueva para arriba, tío La pirlazuli Buah, 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 buah Es demasiado grande, tío ¡Eh, eh! A ver, qué susto Aquí, aquí Escucho mucho, zombie, tío Cúrate, cúrate Pico esto No, no, ya estoy curado Uy, uy, uy Aquí hay una bruja No Bueno, pues yo creo que podemos subir Porque es que El problema es que Tal No jugarse las aves A ver No, no, por ahí no vayas Que hay una bruja, eh Sí Sí, y un enderman Un enderman Y no lo mire, pero bueno Tapa Vale, subimos ¿Vamos para arriba? Sí, subimos Vas por ahí Hostia Joder Estoy escuchando un puto enderman, tío A ver Es que es mi nombre Hay dos pisos, tío Ya, hay que subir De alguna manera Vale, pues Subo Sí Es que no sé qué hay ahí, tío Vale, voy tras tuyo Vale, despejado Espere, espere Voy tras tuyo, eh Vale, voy a hacer un corte Nos vemos arriba Vale, acabamos de salir por aquí Y justo al lado de casa Estábamos, tío Teníamos una mina justo debajo, chaval Flipas, eh Voy a guardarlo todo Y lo repartimos todo O sea ¿Qué estrés llevo? Llevo un dolor de cabeza Madre mía, tío ¿Pero qué dices con lo dado? No exageres No, en serio Estoy exagerando Pero que flipas, eh Ah, enderman ¿Dónde? No sé, pero lo miré sin querer Vale, pues Guardo esto Toma A ver, repartimos Repartimos ¿Cuántos diamantes tienes? A ver, tengo uno Vale, yo No, los diamantes para el cofre comunitario Vale El cofre este Y las esmeraldas Ahí no, ahí no Ahí está la comida, tío Y las esmeraldas y los lápiz lazulis también Ya, ponlo aquí abajo Vale El hierro El hierro ya hay que Ahí ya A ver, ¿cuánto hierro tienes? Pues tengo 15 en lingotes Y 26 en mil Bueno, espera Repartimos ahora Espera Voy a despedir el vídeo primero Que no voy a ponerme con Tonterías ahora ya De primera Madre mía Estoy aquí con la Espera Lo puedo sacar, tío Si Guay Para que se me vea Bueno, chavales Estoy bugueado Tengo lo del veneno bugueado, tío Te lo juro Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Al menos amortizamos todo lo que perdimos en el episodio anterior Que palmamos en la cueva Bueno, pues fuimos a la mina Y recuperamos todo ¿A que sí? Sí Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Likes, os haya gustado Compartidlo Y nada más Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!